Cuento la leyenda que desde hace mucho tiempo existía una carpeta legendaria escondida en el sistema operativo windows la carpeta fue llamada popularmente como modo dios ya que ésta nos proporcionaba más de 250 herramientas administrativas y de ajustes para nuestro sistema al día de hoy esta carpeta todavía existe y sigue funcionando incluso mejor que antes y es por eso que ahora en locura informática digital aprenderemos a cómo activar el omnipotente modo dios en windows 10 8 o 7 quieres aprender cómo hacerlo pues quédate que ya comenzamos y bueno chicos rápidamente vamos a dar inicio a este corto vídeo tutorial para enseñarles este pequeño truco tan simple pero que mucha gente desconoce acerca del sistema operativo windows ya saben que este truco lo pueden aplicar desde windows 10 8 y 7 e incluso anteriores para fines prácticos de este vídeo vamos a estar tomando como guía un artículo que escribí hace bastante tiempo en la página web en el cual enseñaba cómo activar el modo dios en windows 10 que le gustó a mucha gente y para complementar el artículo quise realizar este vídeo así que de una vez vamos a comenzar con el tutorial bueno chicos como les decía esto es algo bastante simple lo primero que tendríamos que hacer solamente es crear una carpeta común y corriente clic derecho y creamos una carpeta lo dejamos así pero aquí es donde viene la magia porque el nombre de la carpeta vamos a modificarla para poder un código existente que es este que precisamente que lo vamos a encontrar en la página pero igual yo se los dejaré en la descripción de este vídeo este pequeño código cabe recalcar que tiene que copiarlo todo absolutamente todo con todas las llaves no tiene que obviarse ningún pequeño detalle entonces una vez copiamos este pequeño código vamos a ir a nuestra carpeta que lo hemos creado hace poco le vamos a dar en renombrar le damos en propiedades y vamos directamente en el nombre cambiamos y pegamos directamente ahí y le damos en aceptar es muy simple y como pueden ver el icono de la carpeta cambia drásticamente es de la manera en la que pueden hacer otra manera muy simple como les digo solamente creamos una nueva carpeta acá directamente si lo tenemos así le damos doble clic izquierdo y vamos a poder editar igualmente borramos eso y pegamos el código este good mode lo pueden obviar pueden poner cualquier palabra en realidad por ejemplo vamos a poner acá directamente modo dios y vuelve a funcionar lo que si no tienen que cambiar para nada es del punto en adelante todas las llaves y todo el código incluido eso no se tiene que modificar hay que tenerlo muy claro una vez hayamos hecho eso simplemente le damos enter y como pueden ver ya cambia el icono de la carpeta así que podemos proceder a abrir y ver todas las herramientas administrativas que tenemos acerca de nuestro windows 10 también que va a recalcar que el número de herramientas puede variar dependiendo de la versión de windows que tengas en windows 7 creo que vienen un poco más herramientas en windows 10 ya vienen un poco más resumidas como pueden ver en este caso tenemos más de 200 herramientas desde personalización disco duros mouse exploradores de archivos y muchas categorías más que incluso las tengo especificadas en la página web que está en la última parte estas son las categorías que vamos a tener acceso con el modo dios activado como pueden ver aquí ya tiene una pequeña lectura ahí directamente a lo que más les interese y nada chicos este fue el pequeño vídeo tutorial del día de hoy mi nombre es aún bien sabes que si te gustó el vídeo puedes darle manita arriba y compartirlo con tus amigos recuerda también que puedes suscribirte picándole en el puntocito de aquí abajo para pertenecer a la comunidad de locura informática digital punto com un saludo a todos espero que estén de lo mejor nos vemos en un siguiente vídeo chao un saludo a todos y un saludo a todos y un saludo a todos y y y y y